Música Bueno, a ver que hay de comer Hola señora Pero será posible? Este niño siempre en casa es... Hola señora No puedo más No puedo más Relájate Relájate que solo es un amigo Solo es un amigo Hola señora Pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Que tu amigo Paco diga ahora aquí o qué? ¡Que no me traigas invitados a casa! Ahora, en mi nuevo libro titulado Si vuelves a levantarme el tono te llevas un cuentazo que te cagas Os enseño a como educar a vuestros hijos con tranquil... A vuestros hijos con educación, tranquilidad y sobre todo paciencia Hijo ¿Qué? ¡Hijo! ¿Qué mamá? ¡Hijo! ¡Jope mamá! ¿Qué pasa mamá? ¡Hombre por fin! ¿Qué pasa? ¿No me oías? ¡Pero si te estaba contestando! Llama a tu hermano por favor ¡Pero si está en la misma habitación que yo! ¿Y ese tono? ¡Ay perdón mamá! Llama a tu hermano ¡Hermano! ¡Pero que no grites! ¡Eso ya lo puedo hacer yo! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Pero! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Es un TikTok mamá! ¡Es un challenge! ¡Un challenge! ¡Anda ponte a limpiar que tienes el baño hecho una pocilga! ¡Déjate de TikTok! ¡Tiktok! ¡Tiktok! Los niños de hoy en día no tienen ni idea de lo que es trabajar, de lo que es sufrir de verdad. Si es que piensan que todo es una fantasía tic... ¡Pero tú eres tonto! Mamá, ¿es un challenge? Un challenge. Ya verás cómo se te quitan las ganas de challenge. Ya verás. ¡No, por favor, mamá! ¡Por favor! Ale, ahora haces un challenge. ¡No! 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 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Pásame el el este que está en, en eso! ¡El hay detrás de eso, en eso! ¡El de este! ¡No! ¡No! ¡Ese, de..el, el! ¡Joder! ¡De verdad no ayudas nada, eh! ¡Siempre tengo que hacer las cosas yo! Uy, perfecto. ¿Pero serás animal? Mamá Dime Quiero estudiar en la Universidad Villanueva ¿Y eso por qué? Pues porque quiero cambiar el mundo y dejar huella Lo que tienes que hacer es buscar un buen trabajo Que pague bien Hacer buenos amigos Contactos tienes que hacer Gente importante Conocer experiencias de gente que ha tenido éxito Formarte es lo que necesitas Ser buena persona Un buen profesional, mejor dicho Sabéis que estáis hablando de lo mismo, ¿no? Tener amigos es también tener buenos contactos Querer dejar huella Te llevará a buscar un buen empleo Conocer experiencias de gente que ha tenido éxito Te ayudará a formarte Y ser buena persona Te ayudará a ser un buen profesional Mira, haz lo que quieras ¿Entonces Universidad Villanueva? Tú ya sabes que aquí tienes trabajo estable como fontanero ¡Jope, mamá! Ay, no No, Marta, 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 Marta Ay, Marta No, no, no No lo quiero ver Es que no lo quiero ni ver No me lo enseñes Ay, Marta Sabes que no vas a poder donar sangre, ¿no? ¿Los tatuajes sabes quién los llevan? ¿Quién? Los carceleros Y los drogadictos Bueno, vamos a poder ver muy bien loro